Inicia el convenio Corpo Trans. 21 organizaciones de transporte y carga de la zona sur quieren que sus empleados, familias, conductores, entre otros, hagan uso de este convenio que evidencia una vez más la importancia y las ventajas de este tipo de acuerdos en pro de la educación y el profesionalismo. La corporación que representa las empresas de transporte de pasajeros, carga, municipal, intermunicipal de Ibagueto, Lima, Huila, Gilardo, Caquetá, son 21 organizaciones que representan más del 90% de esta región, con un gran número de familias, conductores, que importancia el impacto, el impacto de contribución social, el impacto de contribución en la mejora, llegar a las aulas virtualmente, inclusive presencial, de tal modo que este convenio lo que quiere y lo que lleva es mejorar calidad de vida, hacer patria, hacer nación. Nosotros tenemos en nuestro gremio conductores que tienen áreas académicas pendientes por fortalecer desde la primaria, bachillerato, tenemos personal administrativo pendiente por fortalecer sus especializaciones, culminar su universidad. La invitación es a desarrollo continuo de la persona, motivarse a seguir estudiando y aprovechar estos tipos de alianzas que hacemos gracias a la Universidad de UNAD, que nos permitió todo este proceso de desarrollo, de formación, de capacidad intelectual, la tecnología, gran proceso tecnológico que tiene la Universidad, la invitación a hacer uso y aprovechar al máximo. En la ciudad de Ibagué, en el Salón de Caballeros del Hotel Duncan-Beima, se dieron cita los representantes de las 21 organizaciones de transporte. Ellos escucharon atentamente los requisitos, apoyos, economía y maneras de estudiar y aprender en nuestra Universidad Nacional abierta y a distancia a UNAD. Una vez más, queda demostrado con estos convenios la gran fortaleza de la zona y las alianzas que siempre buscan mejorar y mantener un gran punto de calidad y compromiso con la región. ¡Gracias!